Hago un paro de 48 horas esta semana con una movilización unitaria junto a otros sectores, a otros gremios en la ciudad de Santa Fe, el día miércoles, en este último caso, motiva la medida de fuerza que, bueno, nosotros todavía no se han efectivizado el pago de actualización salarial a los monotributistas, más de 1.300 profesionales de la salud que están cobrando casi la mitad menos que el resto de los trabajadores de planta, producto de la no actualización aún del monto a estos profesionales. También que no se ha convocado nuevamente a paritaria para rediscutir el nuevo porcentaje. Recordemos que nosotros venimos de rechazar la propuesta última salarial del gobierno que constaba un 13% en relación al salario de febrero, a sabiendas de que teníamos una inflación ya acumulada en los primeros tres meses de 50 puntos aproximadamente. Sabemos que este porcentaje es insuficiente. Bueno, sobre este panorama ya de por sí complicado, se le hace un ofrecimiento a otros sectores estatales de un 5% y un 5%, un 5% para abril y un 5% para mayo. Y realmente, bueno, a nosotros ni siquiera se nos ha convocado para rediscutir este porcentaje, pero bueno, es lo que se avizora por lo menos el porcentaje que se ve en el fondo del túnel, en el fondo de la luz, que se puede acercar a nosotros también, pero realmente sería también insuficiente, ¿no? Sobre el panorama que te mencioné anteriormente. En consecuencia, el miércoles comienza la medida, se va a extender por 48 horas y esto abarca el jueves, que es el día en que la CGT anuncia el paro nacional. Exacto, exacto. Es el mismo día donde todo el resto del movimiento obrero, el conjunto de los trabajadores a lo largo y encho del país van a estar haciendo también la medida de fuerza. En ese caso se concluiría con todo el resto y en el caso del miércoles con el resto de los sectores estatales de la provincia. ¿Cuántos afiliados están comprendidos en lo que llamamos Ciprus? Están todos los, en las medidas están comprendidos todos los profesionales de la salud, que son alrededor de 10.000 en toda la provincia, cercana a los 10.000 en toda la provincia, y las medidas de fuerza que realizamos es dirigida a todos los profesionales de la salud, no solamente a los afiliados a uno u otro gremio, sino todos los profesionales, ya que nosotros representamos a todo el mundo, el conjunto de los profesionales de la provincia. Y que están detectando en esa masa de afiliados, obviamente, la preocupación, la necesidad de la actualización de los salarios, el retraso que ya viene de mucho tiempo, y el acumulado que es lo que ahora en el número afecta y da miedo, esa diferencia que se escapó con todo lo que es lo que llamamos inflación, o todos ustedes van de precios y servicios. ¿Cómo, no sé, cómo avizoran los próximos tiempos? Mirá, nos preocupa, ya llevamos más de 30 puntos con esta última paritaria de pérdida de nuestros salarios, de muy poquitos meses, una cosa que, como vos decías, que no empieza ahora, pero que sí se ha profundizado muy fuertemente estos últimos meses con el proceso inflacionario y los aumentos del salario muy por detrás de la inflación. La verdad que se ha acelerado la pérdida de nuestro poder adquisitivo de forma muy, muy, muy importante. Nosotros, en el próximo periodo, digamos, lo que viene, lo que dicen números, por lo menos, en la relación a la restricción económica, al estancamiento de la actividad, a la pérdida de la actividad económica en distintas ramas, en la construcción, en el sector automotriz, hay la suspensión, suspensiones o desplidos o retiros voluntarios en diferentes ramas también de la economía, el cese en las ventas de nuestros productos. Bueno, nada, todo lo que ya conocemos de la recesión y de la baja de la actividad económica, la verdad que nos preocupa y es algo que impacta también en nuestro funcionamiento y en el sistema público de salud. Como bien saben, ha habido o hay constantemente o pérdida de trabajo o bajas en las obras sociales o bajas, generosidad de baja en las prepagas y todo eso termina recayendo en el sistema público de salud con el mismo personal que tiene que absorber cada mayor demanda, con cada vez problemas más complejos también producto de la situación económica y de la situación social. Y todo eso debe ser absorbido, como te digo, con el mismo personal trabajando en peores condiciones o con recursos limitados. Bueno, ahora venimos de hace muy poquito a atender lo peor de las consecuencias del dengue en el sistema público de salud. Teníamos que andar eligiendo a quién darle referente y a quién no, a quién hacerle determinadas prácticas y a quién no. Y sobre una realidad que ya hay dificultades en la atención. Entonces, todo este panorama realmente nos preocupa porque impacta derecho, impacta directo, cuáles van a ser también los presupuestos y el gasto público en relación a la salud. Y vemos que se han recortado, se vienen recortando, gastos públicos en relación a la salud, a la educación, a las jubilaciones. Y todo esto impacta en nuestros, ni más ni menos que en nuestros salarios, ¿no? Por algo nos ofrecen, nos realizan propuestas muy por debajo de la inflación. Porque al plantear el equilibrio fiscal, nos plantean a nosotros como variable de recorte o variable de ajuste. Entonces nosotros frente a eso decimos, bueno, que no seamos nosotros los trabajadores quienes padecamos estos recortes o quienes tengamos que padecer esta motosierra y no que sean los sectores más concentrados y los sectores que realmente han tenido enormes ganancias en el último tiempo. Por ejemplo, en nuestra provincia, como el sector vinculado a la agroexportación, los puertos que están exentos de ingresos brutos, mientras cualquier mercadito, cualquier granja, cualquier verdulería, cualquier monoteutista, hay ingresos brutos, ¿no? Sí, sí, claro. A ver. ¿A cuánto está, Jerónimo, de un acuerdo en términos porcentuales? Porque en algún momento, bueno, hay una posición y hay una expectativa y una contrapropuesta por parte de los gremios a lo que ofrece el gobierno. ¿A cuánto están de ese arreglo? ¿Están lejos? Mirá, nosotros particularmente, en el sector de los profesionales, no fuimos ni siquiera convocados, como te decía al principio, todavía para discutir. O sea, que imaginate lo lejos que estamos, que ni siquiera el gobierno nos ha convocado para discutir los porcentajes de abril y mayo. Así que, como primera instancia, le pedimos al gobierno que nos convoque y como segunda instancia, que revise los porcentajes, porque realmente ofrecer un 5% de aumentos en este contexto, realmente es muy difícil y va a ser muy difícil, va a ser... No va a haber acuerdos, como ya no hay acuerdos con otros sectores y por eso las medidas de fuerza de este mieco, les digo, me parece que se tiene que... El gobierno provincial va a tener que rever una política fiscal en la cual la variable de ajuste para mantener ese equilibrio fiscal no seamos nosotros, los trabajadores, los que sostenemos la educación, los que sostenemos la salud pública, los que sostenemos los procesos de atención en los hospitales y en los centros de salud, sino, como te decía antes, que sean los sectores que más tienen y que más han concentrado ganancias. Así que, primer punto, que nos convoquen a paritaria. Segundo punto, que paguen los porcentajes y los números que han planteado en la última paritaria y que cumplan con los compromisos de los cuales ellos también han sido parte, como gobierno, ¿no? Como el pase a planta de los intereses profesionales monotributistas, como el aumento a estos profesionales, como el aumento a los salariales, así que, bueno, ese sería más o menos el planteo. Jerónimo, gracias por la información. Seguimos todos estos episodios que van a suceder en una semana muy intensa. En principio, no en principio, sino ya está confirmado que esta medida de 48 horas en el ámbito de la provincia arranca este miércoles. Un saludo grande. Un abrazo grande. Muchas gracias, como siempre. Un saludo. Jerónimo Ainzuaín es miembro de la comisión directiva de Ciprus. Viene paro de médicos, los médicos de los hospitales, ¿no? De toda la estructura.